Me pongo impaciente cuando llega el amanecer Absorbo todos los tres de todas las tardes Ahora llueve y sigo acá mirando la tormenta Se acerca y soy una esponja del mar Tirados en la cama, espero que me digas que Va a ser mejor así, va a ser mejor así Tirados en la cama, espero que me digas que Vamos a estar mejor así, va a ser mejor así Corriendo juntos para ver tiemblas cuando anochecer Vamos a estar juntos los dos en el teatro Vuelvo a decir que hoy ya estás más linda cada día más Con el flequillo que da brillo a tu cara Vamos a estar mejor así, va a ser mejor así Vamos a estar mejor así, va a ser mejor así Vamos a estar mejor así, va a ser mejor así Vamos a estar mejor así, va a ser mejor así Vamos a estar mejor así, va a ser mejor así Vamos a estar mejor así, va a ser mejor así Vamos a estar mejor así, va a ser mejor así Vamos a estar mejor así, va a ser mejor así Vamos a estar mejor así, va a ser mejor así Gracias.